Un plan elimina el tedio prometiendo un cambio, pero irónicamente un plan es tan solo mi decisión de imaginarme un futuro distinto y si lo sigo demasiado estrictamente excluye los sucesos espontáneos. A veces mi aburrimiento opera de este modo, no me gusta lo que estoy haciendo y tampoco puedo pensar en hacer otra cosa y si llego a hacerlo parece como algo remoto irrealizable. Mi mente corre de un plan insatisfactorio al otro y mi aburrimiento se profundiza y me siento cada vez más frustrado. Cuando esto ocurre me resulta útil suspender todo esfuerzo por decidir. El pensar que solo mi intelecto debe decidir convierte a mi cuerpo en un objeto y me divide. Sin embargo, si espero y tomo conciencia del flujo de vivencias que ocurren en mi interior, en un momento dado siento un impulso que viene desde adentro y que sin bullicio me dirige hacia un hacer o noto que ya he actuado sin que el decidir haya sido la causa de mi acción. Algunas veces el que haré es permanecer sentado. No siempre es necesario pensar con palabras. Las palabras con frecuencia me impiden actuar en forma plenamente intuitiva. Los temores, la indecisión y la frustración se alimentan con palabras. Sin palabras generalmente cesan. Si al tratar de relacionarme con alguien, especialmente si se trata de un desconocido, dejo de pensar en palabras y atiendo a la situación, permaneciendo abierto. Encuentro que actúo más adecuadamente en forma más natural u original y a veces incluso con audacia. Tal vez las palabras sean buenas para rememorar, pero son limitadoras cuando necesito actuar en el presente. Cuando enjuicio a alguien y veo faltas en su conducta, mi actitud encierra estos sentimientos. Miro al otro como una cosa y no como un conjunto de muchas partes. Me desagrada, no puedo entenderlo, no puedo justificarlo pues él sabe cómo actuar. Al proceder de este modo estoy mostrando mi propia autocondenación. Una falta significa fallar a un ideal. ¿Qué ideal? El mío. Las acciones de otra persona son buenas, malas o comprensibles de acuerdo a mi experiencia. Mis críticas al otro revisten esta forma. Si yo hubiera dicho o hecho eso, pensaría que soy prejuicioso, inmaduro, egoísta. Una parte de mí desea o podría hacer lo mismo. Por eso condeno esa acción en forma implacable. Si hubiera comprendido por qué deseo hacerlo y me hubiera perdonado por ello, no condenaría a mi semejante de este modo. Me irrita porque hay algo en mí que no comprendo o que aún no he aceptado. Solo porque no habían pagado el alquiler, Lorson llevó a Mac y Lore a los tribunales. Lo siento despreciable, lo considero maricón y débil. Me parece que hay que pisotearlo. Pero, ¿y si los hubiera muerto a tiro sentiría lo mismo? De seguro que no sentiría rabia, aunque tal vez un bandido en mi lugar sentiría rabia. Si Lorson se los hubiera comido como un caníbal, no hubiera sentido nada de ira, sino más bien espanto, perplejidad y hasta un poco de lástima. El principio parece ser el siguiente. Algo es una falta si yo también soy capaz de hacerlo y una enfermedad si no lo soy. Si alguien me despierta aversión o si me sorprendo ignorando o evitando a alguien en un grupo, probablemente estoy huyendo de un rasgo mío que esa persona exhibe. Si algo que tú haces me irrita, quiere decir que tu falta también es la mía. La crítica que más me hiere es aquella que hace razonar mi propia condenación. Conozco dos caminos para descubrir las zonas que no veo de mí mismo. Uno es saber qué rasgos de los otros me irritan y el otro es el reconocimiento de aquellos comentarios que me hacen ponerme a la defensiva. Si paso revista a mis últimos encuentros, puedo saber fácilmente lo que me enoja en la gente, pero si tengo una actitud defensiva puede ser difícil reconocerlo. El mejor modo que tengo de detectar esto es por el siguiente síndrome. Contesto apresuradamente, me siento en la necesidad de hablar demasiado y me impaciento si me interrumpen. Me pongo explicativo y trato de persuadir, pero me siento frustrado, incluso si estoy teniendo éxito, como si el daño ya se hubiera hecho. Pienso aceleradamente y me resisto a detenerme y a reflexionar, como si perdiese algo por hacerlo. Siento mi cara fija y seria. Luego de escuchar el comentario, por lo general rehuyo a mirar al otro. Soy incapaz de tomar el comentario de otro modo que no sea en serio. Las palabras nunca me parecen ligeras o divertidas. Cuando los demás se dan cuenta de mi reacción, puede que ellos tomen la situación con lidianidad. Yo me siento entonces un tanto incomprendido y maltratado. Como sé que al criticar a otro estoy reaccionando contra mis propias faltas, me gusta ser honesto y objetivo en mi crítica. Después de observar una falta en alguien, observo mi propia conducta con mayor claridad. Esta forma de crítica funciona mejor si la hago en silencio. Cuando me siento actuando a la defensiva, prefiero tomar conciencia de que estoy actuando a la defensiva, pero sin dejar de actuar tan defensivamente como quiero hacerlo.